La ampliación del Canal de Panamá consiste en la construcción de dos nuevos complejos de esclusas, la profundización y ensanche de los cauces de navegación existentes y del nuevo cauce de acceso que une la nueva esclusa del Pacífico con el Corte Culebra. El complejo de esclusas en el Pacífico se llama Esclusa de Coccolí y del Atlántico recibe el nombre de Agua Clara. Entre las características principales de las nuevas esclusas tenemos que tienen un largo útil de 427 metros cuando ambas compuertas se encuentran cerradas, con un ancho de 55 metros y una profundidad de 18.3 metros. Estas nuevas dimensiones inicialmente permitirán transitar buques de hasta 366 metros de eslora, de 49 metros de manga y con un calado máximo de 15 metros en agua dulce tropical. Los muros de las esclusas, inclusive los muros de aproximación, están protegidos por dos hileras horizontales y paralelas de defensas con una hilera de defensas verticales cada 15.2 metros y están iluminados por luces de poste alto que permiten el tránsito seguro de noche por las esclusas. Cada cámara de la esclusa tendrá tres tinas de reutilización de agua que hará posible el uso de 7% menos de agua que el sistema de esclusas existente. Esto permitirá que se reutilice el 60% del agua que se requiere para cada tránsito. Cada tina de reutilización de agua mide aproximadamente 70 metros de ancho por 5.50 metros de profundidad. Los buques que exceden los tamaños permitidos en las esclusas actuales y que cumplen con las dimensiones máximas de las nuevas esclusas son conocidos como buques Neo-Panamax. Una vez terminado el proyecto de ampliación, la vía interoceánica enfrentará nuevos retos referentes a la operación de tránsitos y sus procedimientos. Dos de los mayores retos que enfrentará la operación del canal serán el manejo de buques de dimensiones y desplazamientos mayores a los experimentados al día de hoy con implementación del nuevo procedimiento de posicionamiento dentro de las nuevas esclusas. El proceso de esclusaje a través de las nuevas esclusas difiere principalmente de la actual en que los buques en las nuevas esclusas no utilizarán locomotoras para asistirlos dentro de las cámaras. Los buques maniobrarán utilizando su propulsión junto a la asistencia de remolcadores y serán asegurados dentro de las cámaras utilizando sus cabos. La tripulación del buque operará a los cabrestantes. Este procedimiento será muy parecido al utilizado en la esclusa de Berendrec y Sandliad en el puerto de Amberes, Bélgica. Con el propósito de que tengamos un mejor entendimiento sobre el nuevo procedimiento de tránsito por el canal, permítanos llevarlos a un tránsito imaginario rumbo sur, es decir, del océano Atlántico al océano Pacífico a través de las nuevas esclusas a bordo de un buque Neopanamax. Al acercarse el buque a las aguas de jurisdicción del canal de Panamá, el capitán deberá contactar la estación de señales de Cristóbal que le brindará información valiosa para su arribo y tránsito, entre ellas su hora esperada de llegada al rompeolas de Cristóbal, lugar donde recibirá al práctico del canal, el oficial de inspección y a todos los inspectores que tienen alguna tarea a bordo del buque. Entre los inspectores que abordarán el buque para realizar inspecciones tenemos al inspector de naves en tránsito, el higienista industrial, el inspector sanitario y el capitán de puerto. El propósito de estas inspecciones es verificar que todos los buques cumplen con los requerimientos establecidos por la autoridad del canal de Panamá que permitirán brindar un servicio seguro y eficiente a los buques y su personal durante su tránsito por el canal de Panamá. El capitán del buque proveerá documentación para que la autoridad autorice el tránsito. La lista de documentos requeridos por la autoridad para que transite por el canal de Panamá se encuentra publicada en el aviso a las navieras de la Vicepresidencia de Operaciones N1-2015, bajo requerimientos para buques, el cual lo pueden encontrar en la página web del canal de Panamá. Entre la documentación correcta por la autoridad tenemos el certificado internacional de tonelaje ITC-69, la documentación del volumen total CP-SUAP o su sustituto aceptado, el certificado de línea de carga, la clasificación del buque, su mínima dotación de personal y certificado de buena salud. Luego que las inspecciones se lleven a cabo y la documentación correcta es entregada y comprobada, el buque dará inicio a su tránsito sur a través del canal de Panamá. El tránsito inicia al momento en que el buque pasa autopropulsado al rompeolas del Atlántico y arriba al cauce de la entrada del Atlántico. Una vez que el práctico aborda el buque, se comunica vía radio con el Centro de Control de Tráfico Marino, quienes le proveen información actualizada sobre su tránsito y en ese momento el primer remolcador se acerca para asistirlo. Al llegar a la boya 1 de Cristóbal, conocida como boya mole, el segundo remolcador lo espera para brindarle la asistencia correcta. Los dos remolcadores se asegurarán al buque con sus propias líneas en la proa y popa del buque y lo asistirán por el cauce de navegación que lleva a la esclusa de Agua Clara y durante el esclusaje completo de las esclusas. Mientras el buque navega hacia la esclusa de Agua Clara, las esclusas Neopanamax del lado Atlántico recibirán en la cercanía de la boya 5 del Atlántico a los pasacables del canal de Panamá, quienes prepararán y verificarán las condiciones y disponibilidad del equipo requerido para el esclusaje. Cabos, cabrestantes, gateras, vitas, tripulación, etc. Una vez arribe a la boya 7 del cauce del Atlántico que se encuentra al norte de la rada de giro de Cristóbal, un segundo práctico del canal abordará el buque y al mismo tiempo, dos remolcadores más estarán a su disposición para asistir en la maniobra de arribo y entrada a las esclusas. Con propulsión propia y con la asistencia de los cuatro remolcadores, el buque arriba a la estructura de aproximación de la esclusa de Agua Clara. Una vez alineado, inicia su entrada a la cámara inferior de la esclusa. A medida que el buque va entrando a la cámara, los remolcadores 3 y 4 son relevados, manteniendo sólo los remolcadores de proa y popa que asisten al buque hasta que complete su entrada en la cámara y a través de todo el tránsito por la esclusa. Cuando el buque se encuentre en la posición correcta dentro de la cámara de la esclusa, los pasacables del canal de Panamá, con el apoyo de la tripulación del buque, asegurarán el buque por medio de cuatro cabos distribuidos como uno largo y uno corto en proa y uno largo y uno corto en popa, que serán enviadas desde el buque. El buque quedará asegurado en el muro central de la cámara de la esclusa, que es la pared contraria al lado donde se encuentran las tinas de reutilización de agua. Los cabos serán recibidos por el personal de la esclusa, quienes los asegurarán a los volardos destinados para este propósito a lo largo de la esclusa. Una vez asegurado el buque a la pared y las compuertas a popa estén cerradas, el proceso de llenado de la cámara inicia. Al momento en que la cámara se llene, las compuertas a proa se abrirán permitiendo el acceso del buque a la cámara media de la esclusa. Al estar las compuertas completamente abiertas y los cabos libres, el buque podrá moverse hacia la cámara media utilizando su máquina y timón y con la asistencia de sus remolcadores. Al estar el buque dentro de la cámara media en la posición correcta, los procesos de amarre a la pared y llenado de la cámara se repiten y una vez más son repetidos en la cámara superior. Al salir de la cámara superior y de la esclusa de agua clara, el primer y segundo remolcador son relevados de su asignación y los pasacables del canal desembarcan. El buque continuará navegando por el lago Gatún utilizando su propulsión. Al llegar a la boya 89 en la bordada de Gatún, el buque recibe a su primer remolcador, el cual es asegurado en la popa del mismo y éste asiste al buque a través de su travesía por el corte culebra. Al llegar al Cerro de Oro en la bordada de Cucaracha, el segundo remolcador lo recibirá junto al primero y serán los encargados de asistirlo durante todo el esclusaje de Cocolí. En este mismo lugar, los pasacables abordarán y verifican las condiciones y disponibilidad de los equipos que se requieren para el esclusaje, entre los que podemos mencionar los cabos, cabrestantes, gateras, vitas y tripulación, entre otras. Una vez el buque entre al cauce de acceso norte del Pacífico, recibirá a los remolcadores 3 y 4, quienes lo asistirán en el proceso de arribo y entrada a la esclusa de Cocolí. Con su máquina y timón, y con la asistencia de los cuatro remolcadores, el buque arriba a la estructura de aproximación de la esclusa de Cocolí. Una vez alineado correctamente, inicia su entrada a la cámara superior de la esclusa. A medida que el buque va entrando en la cámara, los remolcadores 3 y 4 son relevados de su asignación, manteniendo solo a los remolcadores de proa y popa quienes asisten al buque hasta que complete su entrada en la cámara y a través de todo el tránsito por la esclusa. Cuando el buque se encuentre en la posición correcta dentro de la cámara de la esclusa, los pasacables, con el apoyo de la tripulación del buque, asegurarán al buque por medio de cuatro cabos, que serán enviadas desde el buque. Los cabos serán recibidos por el personal de la esclusa, quienes los asegurarán a los volardos destinados para este propósito a lo largo de la esclusa. Una vez asegurado el buque a la pared y las compuertas a popa estén cerradas, el proceso de vaciado de la cámara inicia. Al momento en que la cámara se vacíe, las compuertas a popa se abrirán, permitiendo el acceso del buque a la cámara media de la esclusa. Al estar las compuertas completamente abiertas y los cabos libres, el buque podrá moverse hacia la cámara media utilizando su máquina y timón y con la asistencia de remolcadores. Al estar el buque dentro de la cámara media en la posición correcta, los procesos de amarre a la pared y vaciado de la cámara se repiten y una vez más son repetidos en la cámara inferior. Al salir de la cámara inferior y de la esclusa de Cocolí, el segundo remolcador que se encuentra amarrado en la proa termina su asignación y es relevado. Una vez el buque se encuentra en la bordada de Balboa, el primer remolcador es relevado de su asignación y el primer práctico junto a los pasacables desembarcan del buque. Una vez el buque arriba a la boya 1 del Pacífico, el segundo práctico desembarca y el buque continúa su travesía hacia su destino final.